Miren, el colectivo de organizaciones afirma que el paro de labores fue un éxito en San Francisco de Macorís. Vamos a conectar con nuestro compañero Arismendi Lantigua, quien ayer estuvo dando seguimiento estricto a las movilizaciones por 24 horas en San Francisco de Macorís. Recordamos que el paro fue levantado ayer a las 6 de la tarde. Buenas tardes, Arismendi. Sí, gracias, Joan, y a todas las personas que sintonizan tu espacio Meridiano Interactivo. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro en el sector Mamá Tingo de San Francisco de Macorís, acompañado de miembros del colectivo de organizaciones populares. Mercado, en el día de ayer, la gran interrogante de la población franco-macorísana es el levantamiento del paro bolgario fue a las 6 de la tarde. ¿Cuáles fueron los acuerdos que se arribó con las autoridades? O sea, ¿cuáles fueron las demandas y el beneficio que consiguió la población franco-macorísana con este paro? El colectivo convocó a un paro de 24 horas de carácter cívico y así se realizó. Este paro fue una expresión del pueblo y a las autoridades que sostenían que era imposible realizar un paro ya en víspera de Navidad. Que le quede bien claro entonces que el pueblo es capaz de hacer cualquier sacrificio, que de hecho lo es, para reclamar que estas autoridades irresponsables cumplan con lo que se ha acordado. Que les sirva el mensaje, que les sirva ese mensaje porque ellos habían desestimado cualquier posibilidad de que ese paro se realizara y para eso utilizaron un paquete de bocinas, comenzando por una tal Federación de Junta de Vecinos, que han creado y que son de gente que andan de rodillas buscando prebendas personales. Así lo decimos responsablemente. No le valieron su campaña y el pueblo entonces se paralizó. Un gran esfuerzo del pueblo, un gran sacrificio en noviembre, como ellos lo dicen, lo reconocemos. Pero lo que ellos creían imposible, el pueblo lo hizo realizable. Y por eso felicitamos al pueblo, porque la hizo de manera cívica, como habíamos llamado. Y entonces las autoridades no dieron respuesta. Es decir, que no hubo acuerdo. No hubo acuerdo. Cuando ellos establecían el hecho de que se había logrado el objetivo, nosotros decíamos no. La huelga fue exitosa, pero el objetivo no se logró porque ellos no han cumplido con nada. ¿Aún sin acuerdo de la valora de exitosa? La valoramos de exitosa por el mensaje que mandó la población y porque la población ha demostrado que no está de rodillas y no de pies. Y entonces nosotros decimos, fue exitosa. No logró los objetivos, pero la historia no ha concluido. ¿Está en la de, o sea, se podría en lo adelante al esperar algún otro paro volcán? Sí, nosotros entonces decimos, nosotros fuimos ayer al cuartel a buscar los precios que teníamos. Por el hecho de que no habían cometido ningún tipo de infracción y por eso tenían que soltarlo. Eso se llama represión cuando se agarra a personas, como es el caso de Rudy Mercado, presidente de la Junta de Vecinos Mamatingó, que fue mandado a buscar por el mayor del orden porque quería hablar con él. Y cuando llega le pregunto, ¿usted apoya la huelga? Cuando él le dice que sí, si usted está preso. Lo encerraron en una reja, en una celda, pero no pudieron encerrar sus ideas. Por último Mercado, el siguiente paso del colectivo. Entonces el colectivo concluyó porque ya pensábamos que era irrelevante que sostuviéramos la huelga después del acerque. De hecho iba a haber huelga porque iba a estar todo cerrado. Entonces decidimos convocar a una gran asamblea para este domingo 28, para el domingo 28 de este mes, en la cual evaluamos la jornada pasada y a la vez decidimos cuándo será la próxima jornada y la duración porque las autoridades van a tener entonces que enfrentar a un pueblo movilizado en huelga sucesiva hasta que no dé respuesta. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de José Mercado, quien es vocero del colectivo de organizaciones populares en San Francisco de Macorís. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno al estudio. Gracias Arismendi, la antigua. Ya escucharon las declaraciones de miembros del colectivo de organizaciones populares luego del movimiento huelgario de ayer, al cual han calificado de exitoso por haber logrado paralizar en su totalidad el comercio de San Francisco de Macorís y todas las labores productivas. Hay un aspecto que humildemente quiero aconsejar en sentido general. Siempre lo hemos dicho a través de esta plataforma, pero pasado este movimiento que verdaderamente fue exitoso, sería mezquino decir que no fue exitoso, fue exitoso. Pero sí entender que debe llegar el momento de que todos los grupos populares de San Francisco de Macorís se unifiquen y que nosotros como pueblo también. Porque entonces no vamos a pasar la vida de movimiento huelgario y movimiento huelgario sin ningún logro, sin ninguna de las obras exigidas cumplidas. Entonces, hay que sentarse todos los sectores, no solamente cuando hay una convocatoria huelga. Debemos sentarnos urgentemente por el bienestar de San Francisco de Macorís. Pero que no se siente el PRM, el PLD, la fuerza del pueblo. No. Que se siente el pueblo y las autoridades. El pueblo y las autoridades. Porque en lo que nos ponemos de acuerdo, nuestro municipio se está convirtiendo en un municipio oscuro, paralizado. Particularmente yo veo a San Francisco de Macorís paralizado y no en huelga. Ya de por sí, nuestro municipio está paralizado. Aunque diariamente uno venga a trabajar, aunque diariamente cada uno salga a buscar el pan de cada día. Pero me refiero a que no se vislumbra avances significativos. Y eso debe preocuparnos. Porque estamos ocupando la mayoría de tiempo en tú me dices y yo te contesto. En que tú eres una bocina o en que tú no eres una bocina. Y mientras nos ponemos de acuerdo, y creo nunca será posible, nuestras calles están llenas de basura. Nuestros parques han perdido el brillo. Nuestra entrada de la ciudad es un caos porque el tránsito no funciona. Y entonces, nos vamos a sentar porque le corresponde a fulano o porque me corresponde a mí. Se hace urgente de que el pueblo y las autoridades unifiquen voluntad y criterios para ver cómo avanzamos. Para ver cómo avanzamos porque estamos en una parálisis municipal, sin darnos cuenta. Estamos sumidos en lo mismo. Y hay que avanzar. Debemos unirnos para pedir o para exigir lo que nos corresponde. Y olvidarnos de una vez y por todas, de todas esas banderas que nos dividen. Y cada uno poner su granito de arena. Porque ayer era el movimiento belgario. Pero hoy también la división está en que si fue, si funcionó o no, si no funcionó. Vamos a ver qué podemos hacer por nuestro municipio. Aquí hay mucha gente buena, trabajadora, buenos profesionales. Vamos a movilizar productivamente a San Francisco de Macorís. Un humilde consejo. Gracias. Gracias.